Gracias. La información que aquí voy a decir la he tomado de un trabajo cuyo compilador es el profesor Jorge Rovira Más, que se llama Edelberto Torres Rivas, Dependencia, Marxismo, Revolución y Democracia, la perspectiva desde la periferia, que fue un trabajo, fue producto de una entrevista que él, como otros destacados sociólogos intelectuales latinoamericanos, le hiciera a finales de 2008 al doctor Edelberto Torres Rivas. La mínima parte es producto de vivos recuerdos que tengo, porque me tocó en suerte ser, durante algunos de mis años de estudiante, ser asistente de Edelberto en paso como profesor Jorge, por nuestra universidad. Me corresponde el honor, sin duda inmerecido, de presentar en esta oportunidad a una figura señera para la comunidad sociológica centroamericana, el doctor Edelberto Torres Rivas, quien impartirá la conferencia de esta mañana, titulada La Sociología Centroamericana a Inicios del Siglo XX, Retos y Oportunidades. Bajo su inspiración, seguramente que entre otros, quienes fuimos sus alumnos en los años 70 y las nuevas generaciones y promesas de la sociología en Centroamérica, esta vez, desde Costa Rica, aceptamos el reto de organizar este 12 Congreso Centroamericano de Sociología, cuya convocatoria quiso proclamar una nueva ruta para la disciplina en la región. Esa nueva ruta ya la había emprendido Edelberto desde su primera obra célebre de Sociología, titulada Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano, con la que replicaba para Centroamérica el clásico de la Sociología Latinoamericana del Desarrollo de Todos Conocidos, Dependencia y Desarrollo en América Latina, de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Paleto. Esta obra fue producto de las reflexiones a las que convocó Cardoso a un grupo destacado de sociólogos latinoamericanos que se denominó El Seminario de los Jueves, radicados en Ciencias de la Sociología, en Chile, a finales de los años 60, entre quienes estuvo Edelberto, como lo destaca Jorge Rovira, en su presentación de la entrevista reciente a que aludí al principio. El libro de Edelberto fue fundacional y a la vez clásico de una perspectiva de análisis con frecuencia malograda por muchos de quienes fuimos sus discípulos. Pese a la consistencia de la trayectoria profesional, académica, intelectual y política del maestro, ya radicado en San José, como director del Programa Centroamericano de Ciencias Sociales del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, fue inspirador de diversos esfuerzos, todos, sin excepción, orientados a estimular el desarrollo de la sociología centroamericana. Entre sus esfuerzos están el programa de licenciatura centroamericana en sociología en Costa Rica, que fue un hervidero de estudiantes centroamericanos muy politizados y comprometidos con la lucha social y política contra las dictaduras en la región. También, y esta es una cita, atrajo a la Universidad de Costa Rica a una de las promociones de la maestría itinerante en sociología rural promovida por CLACSO y coadyuvó en el establecimiento del Programa Centroamericano de Maestría en Sociología, también con sede en la Universidad de Costa Rica. Asimismo, fue cofundador de la Asociación Centroamericana de Sociología, ACAS, organizando, junto con otros destacados sociólogos, los primeros congresos de sociología en la región. También fue secretario general de PLACSO, desde donde impulsó las sedes de Guatemala y Costa Rica y el Programa de El Salvador para esta institución. Posteriormente, dejó Costa Rica. Recuerdo que en el interino, al trasladarse a España por un periodo corto, nos dijo, siempre infatigable, me voy abrumado de tanta realidad. Seguramente en procura de una nueva búsqueda, de un nuevo aliento para profundizar su perspectiva. Desde hace varios años, trabaja ya en Guatemala, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en la preparación de los informes nacionales de desarrollo humano, entre otras iniciativas importantes en favor de los derechos humanos. Estos esfuerzos de institucionalización de la disciplina y, sobre todo, de la perspectiva centroamericana, sus productos intelectuales siguieron, de manera siempre inspiradora, los acontecimientos sociopolíticos más destacados en el ámbito regional. Ocho claves para comprender la crisis centroamericana. Y un libro del cual es inspirador y coautor, titulado Historia General de Centroamérica, en seis volúmenes, entre otros. Hoy, nos convoca de nuevo, siempre llevando él primero la estafeta, siempre desafiante, siempre con la intención de avizorar el futuro, a reflexionar sobre los retos y oportunidades de la sociología centroamericana a inicios del siglo XXI. Los dejo, pues, con el maestro Torres Rivas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Antes de comenzar, quería hacer... Entonces, ¿se escucha bien? Quisiera hacer dos aclaraciones. La primera es que, por lo general, no acostumbro a hablar en primera persona, ni a leer. Hace muchos años que, cuando me toca dar una conferencia, no es que improvise, pero no leo. En este caso, voy a hablar en primera persona del singular y voy a leer partes del texto. Y lo segundo que quería decir es que, por lo general, es obligado a expresar algún tipo de agradecimiento. Gracias por haber sido invitado. Yo, en este caso, casi no doy las gracias. En primer lugar, porque quisiera decir, y yo quisiera que me creyeran, que me siento realmente muy emocionado, muy contento de estar aquí. Dentro de pocos meses voy a cumplir 80 años. Y yo he decidido retirarme de estos asuntos públicos. A mí me parece que no es buena medida invitar a un viejo a que hable sobre las nuevas orientaciones de las ciencias sociales. Porque quienes saben de este tema son los jóvenes. De modo que, en primer lugar, quisiera decir que me siento realmente muy contento porque yo he vivido, la vida me ha obligado a vivir en muchos países, incluyendo Guatemala. Y solo en Costa Rica siento el cariño y el respeto que ahora ha sido ratificado con más de 30, 40 abrazos de personas de quienes incluso había olvidado. Muchas gracias, realmente. El tema que me había señalado se refería a cómo han evolucionado las ciencias sociales en Centroamérica o cuáles han sido las orientaciones que en la actualidad marcan el rumbo teórico y temático de las nuevas generaciones. Hablar sobre las orientaciones recientes que animan la producción en las ciencias sociales en Centroamérica implica valorar a las establecidas juicios de clasificación, hacer su crítica, su elogio, etcétera, etcétera. No sé si hay problemas viejos y problemas nuevos. Yo creo que sí los hay. O problemas viejos que tienen aspectos nuevos, etcétera, etcétera. Yo voy a hablar de algo que me preocupa profundamente en lo personal y es que es el derrumbe del paradigma marxista que fue evidente durante muchos años y que animó el éxito de las ciencias sociales en América Latina. Aunque hay que reconocer que una buena parte de la producción que hicimos estaba ideologizada. La hacíamos más con ánimo de denuncia que de análisis. Y las ciencias sociales tenían que hacer análisis y no denuncias. Pero era inevitable. De tal suerte que entonces se estimuló en esa época desde el ensayo social crítico hasta el periodismo inteligente, como digo yo. Pero yo voy por otro camino. Desde hace un tiempo he reflexionado acerca de cuáles han sido, según mi experiencia, las nuevas orientaciones que van surgiendo que nos hacen vacilar, nos hacen dudar. Pienso si a un joven se encuentra con dilemas de esta naturaleza de los que yo he enfrentado pues es un problema que produce inseguridad que debilita el ánimo sobre todo por la necesidad que uno tiene cuando tiene un currículo como el que acaban de leer que compromete a decir cosas nuevas de los viejos. Hay que buscar lo original porque si no uno está perdido. Se desacredita. Y eso es una necesidad neurótica. Buscar lo nuevo, buscar lo original. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo enfrento esto que ya ha sido analizado? Etcétera, etcétera. Yo creo que en general el pensamiento social es producto de su época y no es cierto como una nueva orientación pretende decir que la historia es la que hace al hombre al hombre individual, al sujeto. Yo creo que el hombre es el que hace la historia y al hacerlo cambia, se transforma. Quiero subrayar que el ambiente de cada época condiciona las modalidades de elaboración del pensamiento social. Por ejemplo, es bien sabido que en la posguerra cuando se plantea por primera vez la posibilidad del desarrollo económico para América Latina las grandes teorizaciones de aquel momento la que encabezó Prebich, la Cepal, Cardoso, etcétera tenían en última instancia una preocupación básica que era establecer las explicaciones necesarias para que el desarrollo casi como sinónimo de industrialización fuera posible en América Latina. Pero desde 1980 sufrimos cambios trascendentales. Yo no creo que exagero cuando digo que son cambios que marcan el inicio de una nueva época. Hacia 1989 cayó el Muro de Berlín que es muy emblemático pero es más que eso porque terminó la Guerra Fría y es muy importante para Centroamérica que la Guerra Fría que nos embarcó en aventuras y en presiones haya finalizado. y años más o años menos el socialismo se hundió se derrumbó sobre todo en la Unión Soviética acerca de esto yo no quisiera hablar porque no ese es el tema que me corresponde pero solo digo como señalamiento penosamente de algo que ocurrió de que con el socialismo no es que se hayan ido buena parte de nuestras ilusiones es que se acabó el referente con el cual establecimos nuestros patrones de vida durante mucho tiempo y el socialismo no solamente fue un fracaso político surgió como un régimen totalitario sino que perdió la batalla tecnológica con el capitalismo lo cual no significa como lo voy a a demostrar y espero decirlo una victoria del capitalismo en todo caso las cosas quedaron así planteadas y esto tiene como 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 escenario la necesidad de entender lo nuevo que va surgiendo en estas circunstancias distintas que son de naturaleza mundial pero que afectan por supuesto a Costa Rica a Centroamérica a América Latina yo digo que hay un nuevo paradigma productivo una de cuyas bases principales fue la aceleración del conocimiento científico tecnológico la progresiva globalización de los mercados de las comunicaciones de la cultura así como la exacerbación de la competitividad la ofensiva tardoliberal impuso la vigencia del mercado con todas las consecuencias funestas que hemos experimentado en nuestra región los ímpetos revolucionarios de la década de los 70 que surgieron en los 80 terminaron en la mesa de negociaciones yo digo terminaron en la mesa de negociaciones pero la gran contribución en todo caso de la insurgencia fue no solamente haber traído la paz sino haber reforzado los procesos democráticos que habían empezado quisiera hacer aquí una rápida disquisición y tal vez con esto empiezo a sugerir temas empiezo a trazar cuáles son las cosas que deberían preocuparnos en Centroamérica ocurrió algo original y es que primero fue la democracia y después vino la paz lo que contradice la historia tal como ha venido ocurriendo en todos los países de África y en numerosos países de Asia donde hubo conflictos internos lo que llamamos las guerras del subdesarrollo las partes en conflicto acuerdan penosamente el cese de fuego se ponen de acuerdo en cómo terminar el conflicto y luego señalan las fechas para procesos electorales por medio de los cuales la democracia va surgiendo se va implantando seguramente no estoy diciendo nada nuevo o yo tengo la sensación de que sobre esto lo he dicho varias veces y no necesariamente tienen por qué haber sido leídas pero creo que la naturaleza de la democracia en Centroamérica no en Costa Rica tiene que ser analizada en esta perspectiva en la perspectiva porque el juego democrático por lo menos las elecciones no calificadas como fraudulentas nacen en el seno de la guerra cuando hay una lógica distinta en el seno del conflicto armado como consecuencia de esta situación pues ha surgido aprovecho para decirlo una temática nueva muy importante partidos elecciones votos participación identidades etcétera etcétera pero no ha sido suficientemente estudiado la naturaleza de la democracia que surge en países como El Salvador Guatemala Nicaragua y Honduras lo de Costa Rica realmente viene a ser en este terreno particularmente muy distinto por ejemplo yo encuentro que ya la transición terminó estas ya no son democracias transitando a después de cinco procesos electorales por lo menos en cada país las reglas del juego han sido aceptadas por los contendientes y ocurren entonces procesos que repiten el juego electoral casi como una finalidad en sí mismo pero esto tiene que ser analizado en la óptica del Estado que se crea del Estado democrático de un Estado democrático que no resuelve los problemas básicos que sigue en un juego en el que la inestabilidad pareciera sugerir que la transición no ha terminado pregunta ¿terminó? ¿no terminó? ¿y si terminó ¿cómo fue ella? Continúo con el tema en los ochentas a finales de los ochentas del siglo pasado y eso su aparición el postmodernismo como una orientación no sólo en el campo de la estética sino de la filosofía y de las ciencias sociales donde encabezó la ofensiva contra el pensamiento crítico al cual yo me voy a referir de manera específica un par de minutos ofensiva contra el pensamiento crítico renunciando a la teoría holística y volviendo a las teorías de corto plazo a lo micro una incierta búsqueda de una nueva civilización que se afirma en la negación de todo lo que emergió de la ilustración que tan cara es para nosotros el analista norteamericano Jameson recuerda que los postmodernos buscaron un milenarismo de signo inverso en que las premoniciones catastróficas o redentoras del futuro se acompañaban o han sido acompañadas por la sensación de que todo se termina el fin de todo el fin de las ideologías el fin de las clases el fin de la historia es decir una época en que la forma que adopta la ideología dominante es la de un pensamiento que perdió la capacidad de crear alternativas un pensamiento plano chato azaroso incierto el problema de fondo de las ciencias sociales en este comienzo de milenio es la distancia creciente así lo considero yo la distancia creciente entre una realidad perversa una realidad anómala y la imposibilidad de un paradigma que la explique bien para mejorarla o cambiarla o en otra prosa ahora en que hay tanto para criticar hay dificultades para que surja una teoría para hacer bien esa crítica si la teoría es crítica también tiene que dar cuenta de las posibilidades que esa crítica plantea las posibilidades de alternativas implícitas que suscitan los numerosos aspectos que enfrentamos incomodidad o rechazo es lo que algunos teóricos llamaron las promesas incumplidas de la modernidad y efectivamente encontramos no en Centroamérica pensemos en un horizonte mucho mayor que las desigualdades han aumentado no solamente en los países sino entre países que las violaciones a los derechos humanos se multiplican no han terminado que ha aumentado o se hace más visible el trabajo y la prostitución infantil el tráfico de mujeres la xenofobia la indiferencia frente al avance del SIDA la imposibilidad de alcanzar la paz en este momento muere tanta gente como la que murió a finales de la segunda guerra mundial no se alcanzó la paz que era algo de lo más apetecido lo que más buscaba la humanidad pero sobre todo los destrozos la imposibilidad de acabar con los destrozos de la naturaleza yo creo que no es necesario ocupar mucho tiempo en afirmar la amenaza que el hombre significa para la naturaleza más en este momento que en cualquier momento de la época anterior de tal manera que todo lo que la modernidad ofreció se ha incumplido fue el marxismo el sustento de la sociología crítica en el siglo XX popularizando por lo menos popularizando el uso de algunas categorías tan importantes como clase conflicto alienación explotación dominación revolución dependencia y ocurrió que el socialismo como construcción política se desfundó como régimen político su base teórica la base teórica de esta construcción política ya había empezado a debilitarse anteriormente yo digo los conceptos marxistas perdieron su fuerza teórica y empezaron a utilizarse de manera parcial con lo que el marxismo dejó primero de ser ortodoxo y luego dejó de ser el marxismo de la mitad del siglo XX se enfatizó en lugar de esta perspectiva otro tipo de métodos otro tipo de aproximaciones que para conocer la realidad no necesitan buscar explicaciones para cambiarla y surge como un falaz reemplazo el predominio de una forma de miopía al asumir la realidad que nos ha contagiado de algunos principios como por ejemplo el abandono de la totalidad el objeto como totalidad se le fracciona asumiendo que las partes son inteligibles por sí mismas se le da un tratamiento estático se hace a un lado la historia aparece lo cuantitativo como sustituto las estadísticas lo explican todo se confunde por ejemplo lo que es coyuntura como nudo de contradicciones que resuelven una crisis con lo que es el acontecimiento finalmente el método recurre al análisis del individualismo metodológico y a las calificadas por el viejo Merton algunos de ustedes deben recordar teorías de alcance medio yo me pregunto por qué teorías de alcance medio si la realidad no es media la realidad es total sin embargo en ese momento y ahora se vuelve a teorías de corto plazo teorías de alcance medio que algunos estimados amigos en Estados Unidos se me fue en este momento empiezan a divulgar como la alternativa más importante en fin también agregaría lo dicho que a la visión política que se tenía la sustituye una visión técnica pareciera que ahora la explicación es de naturaleza técnica y no política y circunstancias que yo creo que no es así y han aparecido en el último tiempo numerosos desarrollos teóricos entre comillas de horizontes locales y casi individuales cuando uno lee algunos textos de investigaciones publicadas en otros países los autores hablan en primera persona mi teoría mi propuesta es esta mi teoría mi explicación de horizonte local o de horizonte personal pero muy limitada hay una repito una renovación en el uso en el encanto de las estadísticas de las encuestas del análisis de élite y ocurre algo que en algún momento yo mismo repetí que ahora conocemos pese a todo más de la realidad de lo que conocíamos hace 25 años yo ahora me pregunto ¿es esto cierto? ¿valdría la pena discutirlo? con la cantidad de recursos o de investigadores que ahora este congreso lo demuestra conocemos mejor la realidad o es que fragmentándola la conocemos mejor pregunta cuya respuesta tenemos que darle y como ha sucedido siempre en la biografía de las ciencias sociales ellas siempre están en crisis es como la izquierda cuya condición de existencia es la división así divididos hay siempre una visión apocalíptica y yo me pregunto ¿es crisis de crecimiento o es crisis de maduración? discutámoslo que este congreso o los próximos lo comenten y lo debatan porque la verdadera crisis creo yo que es científica y no ética ni de otra naturaleza ocurre en el ámbito de las ideas sociales cuando hay un visible desajuste entre la reflexión teórica y la realidad eminente cuando los resultados de una investigación los resultados de una investigación personal en que hay dinero tiempo y desvelos y otras cosas más desnudo o develan lo que resulta ser lo que Enzo Faletto llamaba una ardua elaboración de lo obvio entonces uno se pregunta ¿es esta la expresión del fracaso del pensamiento creativo o es una forma de comenzar de nuevo y ocurre un desliz que yo podría calificar de un desliz oportunista pero lo digo con más cuidado que debilitaban los vínculos con los grandes paradigmas con las escuelas con el lenguaje de la ortodoxia de otros tiempos se cayó en el juego del eclecticismo que es lo contrario de una síntesis teórica el eclecticismo es el popurrí que junta distintas escuelas distintas orientaciones que momentáneamente nos pueden ser útiles y entonces resultamos que los enfoques teóricos de los que nos volvemos son varios casi como un bolsón de ciego en donde hay de todo o dicho con mal respeto como una bolsa de mujer en donde hay de todas las cosas imaginables así hacemos los investigadores con pedazos de teoría de por aquí de por allá jalándolos de distinta manera así no hay ninguna condición para intentar nuevas síntesis teóricas la mejor tradición del pensamiento crítico está por hacerse en consecuencia hablando de de esta cantidad de investigaciones yo en algún momento hablé de desorden temático no sé si es justo decirlo tal vez habría que rectificar diciendo hay abundancia temática anoche hice un ejercicio de de clasificación de las 147 ponencias que hay acá intenté clasificarlas por temas escogiendo algunos más importantes otros menos no quisiera tomar mucho tiempo en esto pero el ejercicio no pude terminarlo porque los temas están disparados en todas direcciones y lo digo con todo respeto empieza con un análisis tal vez es mejor no no pierdo el tiempo hay una una un tema que analiza la mordedura de serpiente no sé qué más y termina con un análisis sobre cómo se engorda en el medio en el medio urbano lo cual es válido pero digo como ejemplo de la cantidad de temas que están aquí presentes clasificando por temas que a mí me son importantes como lo voy a decir más adelante sobre el narcotráfico las bandillas la violencia el feminismo el multiculturalismo etcétera hay pocas que clasifique 8, 10, 12 y en lo que llamé otras habían 130 en fin yo creo que habría que pensar que la abundancia temática no es mala ni mucho menos lo que yo llamo el desorden a lo mejor es la manera como la nueva generación intenta buscar intenta salidas intenta y no creo que sea malo una matriz ecléctica como lo hemos visto repetidas veces en que Marx aparece junto a Weber a Bermas y Foucault y así uno y otro y otro y otro a lo mejor esta es una este florecimiento en campos híbridos es una explicación una busca perdón de explicaciones satisfactorias el resumen de un exceso de investigaciones que probablemente en algún momento tendrá que tener algún algún efecto alguna salida alguna síntesis que deberíamos intentar y menciono también algo que tiene que ver con mi trabajo se ponen de moda las encuestas como prueba del estado de ánimo de la muestra no de la sociedad y se utilizan las encuestas y se generalizan y el latinobarómetro hace furor y las encuestas sobre desarrollo humano en las que me ha tocado participar también etcétera etcétera simplemente lo señalo conceptos como el de sociedad civil es utilizada como sinónimo de sociedad la sociedad civil perdónenme o se utiliza en la tradición granchana o no sirve porque si sociedad civil es la sociedad que se opone al estado ya está hecha la dicotomía ya se endureció ya se crucificó y de ahí en adelante no explica el verdadero sentido de poder hegemónico de orden con el cual Gramsci lo popularizó de nueva manera por ejemplo el término gobernabilidad que yo ya lo dije en alguna oportunidad aquí en el concepto en el diccionario de ciencias sociales que elaboramos en Claxo hacia 1978 el concepto de gobernabilidad no aparece es un concepto nuevo que empezó a ser popularizado por el fondo monetario y por el banco mundial hace 25 años o 20 años y ahora pues han diferenciado entre gobernabilidad y governance buscando una distinción que probablemente es útil yo creo que a lo mejor me pongo en una posición conservadora y porque en mi época no se hablaba de gobernabilidad tampoco voy a hablar ahora de ella lo digo con cuidado a lo mejor es parte de la renovación de las ciencias sociales y yo 80 años encima me niego a utilizar gobernabilidad creo que no está abierto para el debate es útil realmente este concepto o lo de lo de transparencia que se usa en español y se usa en inglés es honorabilidad en el manejo de los asuntos públicos pero en fin ahora le llamamos transparencia pero a mi lo que más me preocupa porque priva un discurso del orden y de la estabilidad con los enfoques micro y hay un señalado regreso a algunas formas de explicación y que la cultura aparece como el factor explicativo una de las críticas que se le hacían al marxismo al marxismo cru era que nunca utilizó o no utilizó bien el factor cultura la explicación cultural es cierto pero ahora se ha caído en el extremo opuesto la cultura tiene que ser explicada no explica sin embargo se lo utiliza de otra manera muchos nos situamos en el campo de la teoría crítica y postulamos que la realidad no es la suma de sus partes que es algo más la teoría crítica no reduce la realidad a lo que existe sino también se refiere a su campo de posibilidades y la función de la teoría crítica es definir la naturaleza y el ámbito de esas posibilidades de las alternativas que pueden haber en relación con una realidad empírica que quisiéramos modificar o transformar pero resulta que algunos de los supuestos de esas alternativas se fueron debilitando se fueron acabando por ejemplo la teoría crítica se basaba en el conocimiento de una realidad social con un método que nos permitía intentar comprender esa realidad con el propósito de transformarla lo cual suponía un agente colectivo capaz de llevarla a cabo la clase obrera en un contexto histórico en el que se hacía posible esa realidad o esa posibilidad los procesos revolucionarios la noción crítica de la realidad como totalidad planteaba en consecuencia al mismo tiempo su solución se hacía la crítica de la realidad y se proponía el socialismo hoy día no es posible hacer eso en resumen la sociología positivista o fosionalista como queramos llamarla se propone explicar el orden existente para mantenerlo o sea busca la regulación social a cambio la teoría crítica se propuso conocer el orden para cambiarlo busca la emancipación social pero en este comienzo de centuria nos encontramos con una situación difícil porque ni hubo regulación social ni hubo asipación social y estamos prensados en esa contradicción ese es el nudo contradictorio del cual tenemos que hacernos conscientes viejos investigadores y jóvenes investigadores pensar también la teoría intentar soluciones difícil responsabilidades que les queda a ustedes pero en algún momento tendremos sin ninguna duda hay que ser optimista la posibilidad de establecer ese camino esa salida esa puerta que en este momento no la veo muy clara en relación con lo anterior quisiera mencionar rápidamente la pérdida de significado preciso de algunos conceptos o su sustitución por otros por ejemplo al dejar de hablar de sociedad industrial ahora se habla de sociedad postindustrial y es sustituida todavía más por la sociedad de la información con lo cual se hace un recorrido de equívoco ya no las clases sociales ya no tienen fundamento económico la verdad es que nunca lo tuvieron plenamente pero ahora se lo sustituye por lo político la clase como una dimensión de poder la oposición entre revolución y democracia se termina imperialismo es sustituido por globalización y daniel y daniel lo recordaba ayer en su charla lo importante es tener ese ánimo de conocimiento de lo que significa el imperio actuando en la periferia en sociedades dependientes en fin hay una serie de ejemplos que podrían ponerse en relación a este tema que acabo de exponer y que lo mencioné muy rápidamente pero que lo dejo planteado como lo que para mí significa el gran interrogante sin ninguna duda que las ciencias sociales tienen nuevos temas hoy día en Centroamérica han volcado su interés por ejemplo voy a mencionar cuatro o cinco temas no soy exhaustivo no pretendo pero quisiera mencionar algunos que me llama mucho la atención en función de lo que se va a discutir aquí en este congreso que se está ya discutiendo y que yo creo que merecería más atención que son los estudios de pobreza y los estudios sobre desigualdades los estudios sobre la pobreza ocupan una buena parte importante del interés de la investigación y del análisis en otros países los informes de desarrollo humano que tienen una una virtud entre los probablemente algunos o muchos defectos han planteado este tema y lo han popularizado en Guatemala en 1902 cuando salió el primer informe de desarrollo humano era un informe dedicado a las desigualdades y la pobreza en el país y la cámara de industria se quejó públicamente de que los informes de desarrollo humano eran comunistas porque hablaban porque hablaban de pobreza hoy día todos hablan de pobreza y reconocen que hay un ámbito de pobreza que se amplía y que difícilmente se reduce que somos sociedades profundamente desiguales y que reconocer esto no es más que reconocer una realidad que impide o dificulta el mismo desarrollo que en consecuencia no es un enfoque político es un enfoque de la realidad que tiene que hacerse en términos técnicos y a lo mejor alguna conclusión política puede sacarse de esta el último informe regional sobre América Latina y el Caribe publicado hace dos meses tiene una extensa discusión técnica sobre cómo medir la desigualdad para los que se interesen en los problemas de método pero en este caso casi más más método que en bistemología el informe trae un valioso recorrido analítico de cómo medir las desigualdades que no sean sólo con el coeficiente de Gini y que no sean por supuesto sólo con el promedio nacional la pobreza es del 20% del 30% del 50% hay un intento por sistematizar los análisis de pobreza y desigualdad en términos de clase o digámoslo más francamente en términos de estrato social pero esa aproximación es muy importante yo lo comentaba críticamente con algunos amigos y les decía que se ha avanzado más en el análisis teórico de la desigualdad que en el combate de la misma pero está planteado de tal manera que creo yo que los estudios de pobreza y desigualdad merecen una atención muy fuerte es también objeto de análisis de preocupación incluso desde el punto de vista político no sólo técnico el problema del multiculturalismo de la multiculturalidad resulta que ahora todos los países son multiculturales porque todos los países tienen minorías minorías que se definen sobre la base étnica pero también sobre la base lingüística probablemente una definición de cultura mucho más comprensiva etcétera etcétera las mejores políticas frente al migrante en el seno de un mar de xenofobia buena parte de la clase obrera francesa se hizo xenófoba porque el migrante compite con cierta ventaja por el empleo y por el salario bajo porque se emplean por lo que cualquier cosa sea tenemos en el caso de Centroamérica una situación multiétnica problemática como en Guatemala parcialmente resuelta como en Nicaragua y en vías de análisis como en Honduras yo digo que la multiculturalidad es una realidad y una política como realidad es eso que estoy describiendo ahí está la presencia de grupos que se diferencian no solamente por su estatus de clase sino por algunos porque son portadores de algunos formos de cultura que los diferencian y se hace entonces el énfasis no en la igualdad sino en la diferencia lo cual puede ser delicado pero en todo caso ahí está la realidad y también es una política que es la que el Estado emprende para enfrentar a estos grupos que reclaman con toda razón derechos derechos que tienen que ser al tiempo de ser reconocidos garantizados plenamente hay que investigar la naturaleza cultural de cada país por ejemplo voy a poner el ejemplo de Costa Rica y Guatemala en el caso de Guatemala los indígenas reclaman derechos con el argumento que son pueblos originales que quienes llegaron ahí como extraños fueron los europeos discutibles porque después de 500 años las cosas la historia cambia también han cambiado pero en Costa Rica la población negra llegó fue traída de tal manera que entonces el tipo de los problemas de multiculturalidad así es que hubieran tienen una dimensión distinta no sé si logro explicarme aquí vinieron la minoría allá la minoría porque no son mayoría en este momento indígenas o digamos la mayoría ya estaban ahí y esto plantea los derechos de una manera distinta por eso entonces no basta el reconocimiento sino las políticas que se abrigen cada uno de los países y cada una de las circunstancias el tema de la multiculturalidad si me atengo a los títulos de los temas solo dos veces está tratado aquí no importa es un problema tal vez de lectura rápida yo creo que yo creo que es muy importante voy a saltearme una parte es muy importante el estudio de las migraciones pero de las migraciones en el caso de Costa Rica de las que llegan porque aquí llega un buen porcentaje de nicaragüenses y eventualmente centroamericanos pero las migraciones son muy importantes las que el resto de Centroamérica produce y expulsa hacia el norte nosotros estamos expulsando permanentemente hacia el norte genérico México Canadá Estados Unidos y el 12% de la población salvadoreña ha salido como migrante cuando esto ocurre la condición demográfica de un país empieza a cambiar se altera porque no son viejos ni niños los que salen salen jóvenes generalmente con alguna educación por supuesto no son analfabetos con alguna habilidad laboral y en consecuencia el país produce mano de obra que luego se va para el exterior por lo que serán los Estados Unidos pero resulta que las migraciones producen remesas y el 24% del PIB hondureño está producido por las remesas que los hondureños mandan desde el exterior el 12% en Guatemala y creo que también algo parecido para El Salvador entonces resulta que hasta donde yo sabía el producto interno bruto está producido por lo federal o de hecho por actividades productivas la industria la agricultura los servicios el comercio etcétera etcétera ahora resulta que son envíos son remesas es dinero que entra en circunstancias que no corresponden a niveles productivos es otra el nivel productivo está disociado del país que los recibe y las remesas incluyen o forman o consolidan un tipo de cultura de consumo distinta de la que podemos tener cuando es salario cuando es ingreso resultado del trabajo en consecuencia es bueno estudiar el tema de las remesas como un componente del producto interno bruto y de manera indirecta vinculada al tema de las migraciones y de las remesas está el problema de las pandillas digo de manera relativa porque en Guatemala y en El Salvador que los conozco más o menos bien el tema de un sector de la un sector joven de la población que no encontró trabajo que no pudo educarse se dedican en la mayor parte de su tiempo se dedicaban en la mayor parte de su tiempo a convivir como grupo en la esquina del barrio asaltando el robo menor consumiendo marihuana consumiendo drogas y crecientemente formando una subcultura juvenil que hoy día tiene una extraordinaria gravedad porque ocurrió que las bandillas juveniles se encontraron con el narcotráfico no eran narcotraficantes ni lo practicaban se encontraron digo como una manera alegórica de hablar en el sentido de que las bandillas juveniles hoy día en Centroamérica forman parte de una estructura delictiva mayor no solo porque consumen sino porque venden delinquen y esto sitúa los problemas de la juventud y los problemas del delito y los problemas del mercado en un plano relativamente nuevo en un plano relativamente distinto hay que estudiar a las bandillas como un fenómeno muy importante y el problema del narcotráfico yo creo que es importante no solamente porque se trata del comercio de una droga peligrosa no solamente la marihuana ni mucho menos la marihuana finalmente tiene un cierto sentido social aceptable sin ninguna duda tengo muy buenos amigos ticos que le entraban a la marihuana desde que yo llegué aquí y no había ningún problema con ello me refiero al cultivo o a la venta de la coca y de otros de otras drogas de esta naturaleza porque eso tiene que ver con un componente de delincuencia criminal la droga no es no es inocente está acompañada siempre de violencia criminal incluso cuando avanza el narcotráfico y su organización criminal avanza en el interior de un estado llega a tratar de controlar algunas instancias administrativas o tal vez algunas instancias de poder y entonces se hablan de poderes fácticos o de estado débil o de estado fallido es un estado que ya no cumple satisfacción de sus funciones básicas porque se encuentra imposibilitado por la competencia que este otro tipo de recursos de fuerza y de violencia le hacen de manera permanente en fin hay una una orientación nueva también en las ciencias sociales nueva por el carácter que voy a describir rápidamente que es lo que se llama el análisis institucional que es un resultado de la búsqueda de opciones para el desarrollo son numerosas las influencias que esta noción ha tenido en las ciencias sociales de los centros productores de conocimiento existen instituciones que son favorables y otras perjudiciales para el desarrollo surgen no siempre por razones funcionales y su existencia depende de expectativas mutuamente compartidas o rechazadas lo cual nada asegura que no tengan efectos negativos en el largo plazo la participación de los vecinos en tareas comunales por ejemplo los convierte en ciudadanos de gran valor cívico muy importante pero puede ser que en muchos casos sea esta la fuente de clientelismo es una manera degenerativa de participar en tareas disque comunales el giro institucional es un elemento presente en el curso futuro de la teoría del desarrollo Peter Evans argumenta que la acumulación de capital seguirá siendo un elemento esencial del crecimiento económico pero la política de cambio institucional se ha convertido en el nuevo punto de partida para la teoría del desarrollo en el centro del progreso político favorable al cambio se encuentran las teorías acerca de cómo construir instituciones capaces de vincular la distribución de recursos con la organización de la producción el giro institucional refluta el economicismo el fundamentalismo del capital en fin quisiera ir terminando hablando sobre las técnicas digitales y la revolución informática que también sobre todo tiene que ver con la gente joven que está plenamente metida en este tema creo que no es necesario describir la revolución tecnológica que viene ocurriendo desde hace unos 25 años solamente quiero plantear algunos aspectos relacionados con lo que he venido diciendo probablemente hoy día el aislamiento cultural o la soledad académica han terminado han terminado para siempre y al contrario censo se han creado fuentes de información sin medida que han terminado por establecer posibilidades para cualquiera que quiera intentarlo para conocer o yo diría casi conocer todo lo que se produce en extramuros por ejemplo lo que se produce sobre Centroamérica hoy día podemos encontrarlo si sabemos manejar bien los recursos técnicos que la computadora tiene conocer lo que se produce conocer las opiniones de quienes lo hacen dialogar en los aspectos personales que más nos interesen yo creo que esto está ocurriendo ya con algunas técnicas que no solamente es la búsqueda de información científica sociológica sobre algunos aspectos sino en general el deseo de entrar a conversar yo creo que se corre el riesgo señalo aquí de contraer varias enfermedades digitales tales como la sobreinformación hay personas que están absolutamente sobreinformados con lo cual no han ganado nada sobreinformados de noticias saben lo que pasó en la cochinchina ayer como se llama el asesino lo que pasó en Japón etcétera etcétera lo cual es importante tener la visión pero no en ese exceso que nos lleve a ocupar más horas de las debidas de modo que la sobreinformación el exceso de tiempo invertido en la pantalla la tentación de hablar con desconocidos como un fin en sí mismo ojalá que ninguno se sienta aludido me pregunto si el creciente uso de los foros en línea permiten una mayor capacidad deliberativa o democrática en una perspectiva histórica se puede decir que esta cuestión ha venido evolucionando y haciendo más participativa la perspectiva del debate definiendo y operativizando los criterios con los cuales se discuten los temas sociológicos políticos y midiendo o evaluando el impacto de lo virtual de distintas maneras el acceso a internet tiene entre otros dos méritos democráticos lo usa el que quiere creo que una vez superados dos detalles que no son dereznables que tenga la computadora y que maneje un mínimo de inglés pero una vez superado eso lo usa el que quiere en igualdad de condiciones personales y además usa el aparato con la información que él necesita conseguir como siempre los resultados son desiguales de una persona a otra el hecho que haya la misma oferta la misma oportunidad no quiere decir que todos la aprovechen igual yo digo aquí enfáticamente todo esto plantea no una solución al tema de la renovación de la teoría crítica ni a la crisis de las ciencias sociales pues siempre habrá gente que le aproveche mejor pensamiento que otras o sea siempre habrá desigualdades en el tratamiento de los datos en la búsqueda y en el talento que se ponga en ello termino diciendo que es muy importante estudiar a Centroamérica es una prédica en la que hemos venido con Daniel y otros queridos amigos durante mucho tiempo yo no sé si hice bien la búsqueda en este cuadernillo informativo pero los enfoques que son realmente centroamericanos son los menos y yo recomendaría que esto sea revisado con cierto cuidado por lo menos en un aspecto si se va a trabajar sobre el ámbito que más nos interesa que es el ámbito local no es malo tener una perspectiva regional no es malo estudiar el Salvador siempre que se hable que el Salvador está en Centroamérica y que se tenga una perspectiva de conjunto porque ayuda a la explicación y ayuda a la comprensión de este tipo de visión mejor si el análisis es comparativo y en consecuencia siendo análisis comparativo se puede sacar mayor provecho estableciendo similitudes y diferencias que este análisis permite pero si no más tener análisis comparativo simplemente es un problema de conocimiento y de enriquecimiento de los ejemplos con los cuales se puede trabajar un caso local yo por supuesto recomendaría que trascendamos esa visión de vernos el ombligo permanentemente y nos veamos más nos veamos todo el cuerpo y el cuerpo es Centroamérica y América Latina muchas gracias queremos agradecerle al doctor Alberto Torres Rivas su intervención en este foro en el congreso no sé si usted macho quiere que le hagan algunas preguntas ¿dame haber preguntas? como usted quiera yo preferiría que no pero si hay preguntas entonces tienen necesariamente que ser poquitas porque estamos de todos modos limitados de tiempo yo diría que que es aplausos Gracias. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Alberto, cumpleaños feliz. Gracias. Agradecemos muchísimo su presencia, vamos a dar por terminada la actividad aquí, nos vemos en la tarde. Gracias. 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 Gracias.